La empresa con la que estás cotizando tu construcción de piscina estuvo en la última feria de construcción en Colombia. Mi nombre es Roger Ovalle de Construcción Inteligente de Piscinas y estamos en la última feria Camacol año 2016 de la construcción. ¿Por qué es importante que la empresa que esté cotizando tu construcción de piscina esté en la feria? Bueno, hay por lo menos dos razones. La primera, piensa en lo siguiente. ¿Te gustaría construir tu piscina nueva con tecnología de hace 20 años? ¿Verdad que no? Las ferias nos permiten estar al tanto de nuevas tecnologías, materiales y demás. Y la segunda razón de estar en una feria internacional de la construcción tiene que ver con la competencia. ¿Cómo estamos con la competencia? ¿Son nuestros procesos eficientes? ¿Tenemos la gente calificada? ¿Tenemos los proveedores adecuados? ¿Estamos al tanto de la normatividad? Piensa en lo que te acabo de decir. Pregunta si la empresa que te está cotizando tu piscina estuvo en la última feria. Créeme, hay nuevos materiales, nuevas tecnologías y sobre todo en una feria sabemos dónde estamos parados. Entonces, mi nombre es Roger Ovalle, de Construcción Inteligente de Piscinas. Comunícate para cualquier asesoría, consultoría y te queremos ayudar con el proyecto de tu piscina. Estamos en Medellín a finales de agosto del año 2016 y estamos actualizados con toda la tecnología de última generación para la construcción inteligente de tu piscina. ¡Gracias!